Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, el día de hoy vamos a aprender el uso de las segmentaciones de datos en las tablas dinámicas, espero que les sea de utilidad y bueno, vamos a comenzar. Antes de iniciar, permíteme presentarme, mi nombre es Sebastián García y soy ingeniero industrial, además soy un apasionado por todo el tema del análisis de datos en programas como Microsoft Excel y Power BI. Dicho esto, para este tutorial vamos a emplear la tabla de datos que también utilizamos en un video anterior, justamente en el de agrupar, en este caso datos en una tabla dinámica. Si aún no has visto ese tutorial, aquí arriba te dejo el enlace para que puedas ir a visualizarlo. Ahora bien, en ese tutorial habíamos empleado lo que era esta tabla de datos para crear nuestra tabla dinámica y poderla agrupar en intervalos de 7 días. No obstante, para este video he agregado 3 columnas adicionales, así que demos un repaso. En la primera columna tenemos lo que es el nombre del vendedor, luego tenemos lo que es el tipo de cliente, bien sea una tienda de piel o como tal forma retail. Tenemos la marca que se vende como tal del producto y teníamos la fecha, en este caso solamente teníamos el mes de enero. Para esta tabla de datos he agregado el mes de febrero con el objetivo de poder emplear mejor la segmentación de datos, es decir, para que se puedan ver diversos meses. Ahora bien, también teníamos como tal las unidades vendidas y como les indicaba he agregado tres columnas adicionales que son el año, el nombre del mes, que lo he realizado como tal con la combinación de la función texto y la función nonpropio. Con la función texto como tal a partir del campo de fecha y este formato de 4ms en mayúscula obtengo como tal el nombre del mes y la función nonpropio me permite como tal colocar la inicial en mayúsculas para que quede de esta manera. Finalmente el precio promedio lo tengo como tal con una función de búsqueda como buscar b en la cual a partir de este rango de datos que tenemos aquí y de la búsqueda de la marca me devuelve el precio promedio. Estos precios promedios simplemente se generaron con la función aleatorio entre para pues tener como un valor de referencia. Ahora, ¿qué nos falta generar aquí? El total de la venta. Entonces vamos a calcularlo. Simplemente colocamos total venta, colocamos igual y ahora tomamos las unidades por el precio promedio y allí ya tenemos como tal el total de la venta. Ahora, ya en nuestra hoja ejercicio tenemos como tal un poco modificado ya lo que era la tabla dinámica del ejercicio del otro tutorial. Ahora ya tenemos lo que son las marcas con las unidades vendidas. Entonces, ¿aquí qué nos falta agregar como tal? Bueno, lo que es en nuestra columna que acabamos de generar del total de la venta. Vean que aquí en campos de tabla dinámica no nos aparece. De hecho, si a ustedes cuando se posicionen sobre la tabla dinámica no les aparece este panel, simplemente van a la pestaña de analizar tabla dinámica y aquí en el grupo mostrar seleccionan lista de campos. Con esto ya pueden visualizar como tal ese panel. Ahora debemos dar clic derecho sobre la tabla y darle actualizar para que nos pueda cargar aquí en los campos en la nueva columna. Vamos a arrastrar esa columna de total venta al área de valores y allí ya tenemos el total de la venta por cada una de las marcas. Ahora bien, ¿con qué tenemos como tal este fin? Vamos a retirar un momento el de suma de unidades y vamos a organizar un poco esta tabla dinámica. Primero vamos a darle un formato como tal a nuestro campo de total venta. Entonces aquí en formato de número vamos a indicarle que sea moneda sin decimales y le damos a aceptar. Listo. Ahora para que se visualice un poco mejor vamos a ordenarla de mayor a menor por el campo de total venta y allí ya lo tenemos. ¿Para qué es esto? Bueno, simplemente aquí de una manera muy rápida les voy a mostrar para aplicar lo que es un formato condicional de barra de datos. Vamos a hacerlo con este color de aquí y ustedes dirán, bueno, se aplicó solo sobre la primera celda y efectivamente es así. Pero entonces ¿qué debemos hacer? Ir a formato condicional, administrar reglas, aquí en editar regla vamos a colocar todas las celdas que muestran valores suma total venta para marca. Damos clic en aceptar, aplicar y allí ya tenemos como tal reflejado en las demás celdas. Como el valor va disminuyendo de un, digamos, a partir de 653.422.000 a 2 millones y tanto y así sucesivamente pues la distancia es mucha. Entonces por eso la barra pues se empieza a perder en esos campos y se muestra principalmente en estos valores de acá. Pero digamos que le da un mejor estilo a nuestra tabla dinámica. Ahora, para el tema de la segmentación de datos nuevamente nos posicionamos sobre la tabla dinámica. Aquí en analizar tabla dinámica en la opción de filtrar o en el grupo filtrar tenemos insertar segmentación de datos. Damos clic allí y aquí nos aparecen los mismos campos que teníamos acá en el panel de la tabla dinámica. Efectivamente una tabla dinámica la podemos filtrar por todos los campos o columnas que la componen. Ahora bien, para un análisis como tal, qué campos son los que nos interesa como tal que sean de segmentación. Entonces en este caso podemos llevar lo que es el tipo de cliente, podemos llevar la marca, podemos llevar lo que es el año, el mes y también podríamos llevar digamos la fecha, pero en este caso con el año y el mes es suficiente. De hecho la marca también la podríamos retirar porque recordemos que la tenemos aquí. No obstante es si queremos ver una en particular de una manera pues mucho más rápida. Así que pues depende si la persona o digamos el cliente de nuestro reporte lo necesita de esta manera. Yo lo voy a dejar para el ejemplo, le voy a clic en aceptar. Vean que ahora tenemos todos estos elementos de listas con botones como tal que componen como tal las segmentaciones de datos. Y ahora, qué es lo que nos brinda como tal esta opción. Que a diferencia de colocar los filtros como bien podríamos haberlo hecho. Por ejemplo, insertemos una nueva fila y llevemos por ejemplo lo que es el tipo de cliente al área de filtros. Aquí también podemos seleccionar obviamente tienda de piel, pharma retail, como nos aparece acá. Pero digamos que esto es una manera mucho más didáctica de realizar los filtros en nuestras tablas dinámicas o incluso en nuestros reportes. Porque recordemos que a partir de una tabla dinámica podemos generar gráficos dinámicos y demás. Entonces, simplemente con dar un clic en uno de estos botones vean que la información ya se filtra. Y así mismo las otras segmentaciones también son modificadas por ese filtro que estamos aplicando. Vean por ejemplo que para el tipo de cliente pharma retail aparecen unos botones, por decirlo de alguna manera, en un color más, digamos más fuerte que otro. Esto quiere decir que en estos, por ejemplo en estas marcas como Adaptazoon, Intensive, entre otras, no hay datos. Entonces, si en una segmentación no hay datos, por así decirlo, ¿cierto? Lo lógico es que no se muestre. ¿Y cómo podemos hacer eso? Simplemente seleccionando la segmentación y damos clic derecho. Tenemos la configuración de la segmentación de datos. Y aquí, en este recuadro, podemos cambiar lo que es el nombre como tal de la segmentación. También podemos cambiar lo que es el encabezado que se muestra. Podemos ordenarlo de manera ascendente o descendente. Y aquí tenemos la opción de ocultar los elementos que no contienen datos. Van que al dar clic en Aceptar, efectivamente, esos botones, por así decirlo, o esas marcas, pues ya no se muestran porque no están disponibles para el tipo de cliente farmar o retail. Es decir, no generaron como tal, en este caso, pues, ventas. Porque corresponden, efectivamente, a lo que es, pues, otro tipo de marca, como lo podemos observar, que acá sí aparecen. Ahora, por ejemplo, para el mes de febrero, vean que también aplica. O sea, todas estas segmentaciones, pues, son de manera interactiva. Y esto es lo que nos brinda como tal una segmentación de datos. Que el usuario pueda filtrar la información de una manera mucho más didáctica y visible que solamente ir a, digamos, al filtro de la tabla dinámica y empezar a, digamos, a aplicar los filtros que correspondan. Entonces, esta es una gran ventaja que podemos emplear para nuestros reportes. Aquí las he seleccionado todas con el objetivo de, en este caso, también de aplicar lo que es ocultar los elementos. Y algo muy importante también es que estas segmentaciones también tienen, vean acá, una pestaña de segmentación en donde podemos aplicar diferentes estilos en caso de que lo necesitemos. Entonces, simplemente al hacer clic en uno de los estilos inmediatamente se modifica. Vamos a hacerlo para los demás, en este caso del ejemplo. Y así, pues, vamos organizando también nuestros estilos de segmentación. Que si alguno no sirve para nuestro caso o necesitamos un color personalizado. Ah, bueno, aquí tenemos la opción también de crear un estilo a partir, puede ser de uno ya existente. Vean, aquí podemos crear, empezar a crear uno desde cero o podemos duplicar uno de los que ya existen y posteriormente editarlo para ver lo que corresponda. Entonces, de esta manera es que podemos como tal agilizar el proceso de la segmentación y filtrado de datos. Entonces, aquí simplemente voy a cambiar también el estilo de esta tabla dinámica para que, pues, quede de la misma manera que las segmentaciones. Podemos ajustar, obviamente, el tamaño de estos elementos de acuerdo a lo que necesitemos para que, pues, podamos ir organizando mucho mejor un reporte de, en este caso, de ventas por marca. ¿Qué más podríamos hacer aquí? Pues, posteriormente podríamos agregar, por ejemplo, en este caso, el cálculo. Vamos a llevar lo que son las unidades. También es, digamos, importante tenerlo allí. Y vamos a simplemente hacer algo muy rápido. Voy a retirar ese filtro del cliente. Voy a llevar la tabla dinámica un poco más abajo, por aquí. Y las segmentaciones de datos, bien sea podemos colocarlas en la parte superior o a un lado, en caso de la tabla dinámica, si lo necesitamos. Entonces, simplemente esto es como una manera de poder ordenar mejor nuestros elementos. ¿Qué es importante aquí? Que, por ejemplo, al cambiar los nombres de los encabezados, vamos a colocar total venta y un espacio para que nos acepte como tal el nombre. Aquí en unidades vamos a hacer lo mismo, las vendidas. Y vean que si yo modifico como tal o se modifica el ancho de la tabla dinámica, pues estos elementos se empiezan a colocar unos encima de otros porque pues también se empiezan a mover. Entonces, en este caso, digamos, hay dos opciones, en mi caso, para explicarles. Entonces, lo primero es que en la tabla dinámica, aquí en opciones, vamos a deshabilitar lo que es autoajustar anchos de columnas al actualizar. Y otra opción es que seleccionando todas las segmentaciones de datos o una por una, podemos dar clic en tamaño y propiedades. Y acá en propiedades, vean que tenemos la opción de no mover ni cambiar el tamaño con celdas. Esto quiere decir que a pesar de que la tabla dinámica se actualice, pues estos elementos ya no se van a mover como tal. Aquí, como deshabilitamos esa opción de autoajustar, vamos a volverla a colocar y vamos a empezar a, digamos, por ejemplo, voy a ampliar el tamaño de esta columna. Vean que estos elementos ya no cambiaron de posición y esa es una muy buena opción para nuestros reportes en caso de que no tengamos garantizado que nuestras columnas van a tener siempre el mismo ancho. Y bueno, amigos, esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, espero que les sea de utilidad. Recuerden que pueden descargar el archivo desde el enlace que está en la descripción del video y si consideras que le puede ser de utilidad a alguien más, te invito a que lo compartas. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!